Bueno chavales, primera cagada del día, no pasa nada, tengo la voz un poco tomada, pero no pasa nada, saco el barco, lo voy a meter al agua, le doy para delante y se gripa un motor, el primer masifallo, cojonudo, nada, a tirar las cañas con el barco de Cristian, menos mal que tengo 3 baterías y podemos lanzar por el barco de Cristian, voy sin punto marcado a una referencia que sea lo que Dios quiera, chavales, Valmayor, mi apuesta va a ser el maicito giratorio y la bola de piña y escopes con un maicito, ya está, un poquito de piña y el maíz, nada más. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado con el barco? Que ha cogido más en la emisora y hoy tiene las manitas como batis y no se queda hecho que ha perdido la señal. Vaya, Josema que has pescado? Mira, tengo un barquito y salvo el bolo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien de hilo, eh! Si, si, si. Necesitas copes. Chavales, mi bolita, el maicito y ahora le ponemos una maillita, la pinchamos así de mala manera que va el barco y vamos a tirar la primera caña. Pues, siguiente montaje, mi querido maicito. Bueno chicos, mi querido montaje, el maicito remojado en GLM. Así que vamos a ver si nos da suerte. Esta vez, vamos a pincharle una maillita y le lanzamos. Bueno chavales, hoy Balmayor ha tocado en compañía de Cristian y Josema. Instagram, aquí lo tenéis. ¿Con qué vas a apostar? ¿Tus apuestas? ¿Y las tuyas? ¿Las mías? Está ocupado. Buenas. ¿Que me vas a cruzar las cámaras? Chavales, esto es imposible. Bueno. Chavales, estamos en Balmayor. Me acompaño de Cristian y Josema. Instagram, de los dos, el mío. Mis apuestas. ¿Con qué vas a apostar? Una bolita de piña y un maicito. ¿La tuya? Yo estoy pescando con dos maicitos y con un pelo de camión. Perfecto. Y una bolita de piña. ¿En las dos? Sí. Pues nada chavales, a ver si hay suerte y buena pesca a todos. Yo, yo,irim Tam. Ya es así. Es un bebé durísimo. No hay mierda picada, eh. Y encima,han entrado en el zabadero. Jeje. La primera que sacamos, ha entrado al pelo de cangrejo, con una picada tímida, además si pensaba que era un palo, pero bueno, ahí la tenemos, vamos a devolverle al agua. Bueno chavales, como vemos que no pican, ha sacado a Cristian una, yo he tenido una arrancada, él ha tenido otra arrancada, la vinagreta, y yo las tendón en el cebadero, mira como saltan, chavales, la vinagreta no pueden faltar en mis vídeos, está de marca Mercadona, bueno, no pasa nada, también vale, así que nada, vamos a ver si a lo largo del día pues podemos conseguir sacar algo, ahora te van a pipar, el pan, vamos ya Cristian, cocina, Josema es el del queso, y yo chavales soy el cabre del pan, Bueno, pues, ¿qué tal la sesión, Josema? Bien, mi sesión, con bastante picadas. ¿Está el mosquito tibre? Sí, en el tobillo tengo alguna. Tú, y Masi, ¿dónde está Masi? Sí, ¿así? 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 Bueno, se ha dejado aquí su cámara, Masi no está. No sé, si saldrá en el vídeo, ¿dónde está Masi? Hombre, pruebas tiene. Sí, a ver, vamos a ver. Bueno, no hemos sacado una mierda, así que aquí nos entretenemos. No hemos dormido, prácticamente. Casi no. Media hora o por la mañana. ¿Qué sueño? ¿Batis? 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 ¿Batis está con Masi? Ah. Vamos a buscarle. Llamale otra vez, a ver. ¿Así? ¿Así? ¿Qué mal es? ¿Cómo has encontrado Masi? ¿Lo habemos conseguido? ¿Así? ¿Has revividido? ¿Qué te lo revivido, Masi? ¿Así? ¿Has revividido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!